Bueno, la verdad que en primer lugar la satisfacción de saber de que ha finalizado el escrutinio definitivo por parte que ha llevado adelante la justicia electoral y tal cual nosotros lo manifestamos el propio domingo de la noche, el domingo 25 de junio cuando fue la elección. Martín Llargora, resultado de electo gobernador de la provincia de Córdoba, por más de tres puntos. La verdad que a nosotros nos genera una alegría saber que el pueblo de Córdoba puede tener la certeza respecto del resultado de la elección. Nosotros somos gente de diálogo, de consenso, buscaremos los acuerdos y los consensos necesarios para poder seguir impulsando dentro del poder legislativo las leyes que necesitamos para que Córdoba se siga transformando y siga creciendo como ha sido a lo largo de todo este tiempo. En el marco legislativo hay un escenario claramente de paridad, 33 legisladores para la fuerza que resultó perdedora y 33 legisladores para nosotros que hemos ganado la elección y luego hay cuatro legisladores que pertenecen a distintas fuerzas políticas que han tenido representación individual, que van a tener representación individual en la Cámara. Nosotros utilizaremos el consenso como lo hemos hecho siempre para poder avanzar en las leyes que Córdoba necesita para poder seguir creciendo.